Vamos a comenzar esta audiencia. Mi nombre es Carlos Bernal, soy comisionado y primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es para mí un placer y un privilegio darles la bienvenida a esta audiencia número 25 del periodo de sesiones número 189 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema es impactos de las empresas en los derechos humanos y el medio ambiente. Antes de comenzar la audiencia, yo quisiera recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está celebrando 65 años de trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos y esto se debe al pacto común entre los estados y el interés de ellos por dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución que ha atendido a miles de víctimas, pueblos y colectivos que han acudido para solicitar protección, justicia y reparación. Para no abrumarlos con datos, demasiados datos estadísticos, celebramos estos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte y, como ustedes saben, el eje central del trabajo de la Comisión son las víctimas. Como relator para los derechos de las personas con discapacidad, también quisiera permitirme decir que pretendemos que esta audiencia sea lo más inclusiva posible de las personas que tienen discapacidades visuales y auditivas. Por esa razón, solicito a todas las personas que van a intervenir en la audiencia que antes de comenzar su intervención indiquen cuál es su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan para que las personas con discapacidad visual puedan saber quién está hablando. De la misma manera, quisiera decir en beneficio de las personas que tienen discapacidad auditiva que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom y que cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización y esta posibilidad también está disponible para todas las personas que nos siguen por medio de los canales de las redes sociales de la CIDH. Esta audiencia tiene un tema muy importante en el que yo creo que estamos al comienzo de un gran desarrollo que tiene que venir en las Américas. Quisiera decir, hacer un pequeño disclosure, es que gran parte de mi formación es alemana y allí aprendí la Deutsche Pünktelskeit, es decir, la exactitud con el tiempo, así que por esa razón voy a ser inflexible e inmisericorde con el uso del tiempo. Daré 30 minutos a la sociedad civil para hacer sus exposiciones. Luego daré 8 minutos al señor Jan Yarap, que es el experto de Naciones Unidas en el tema. Tras ello, la Comisión Interamericana intervendrá también por espacio de 30 minutos. Luego daré 17 minutos a la sociedad civil y al final cerraremos la sesión en la comisión hasta por un máximo de 5 minutos. Como ustedes pueden ver, hay un reloj que en este momento empieza a marcar, a correr y a marcar el tiempo para las personas solicitantes. Muchísimas gracias, por favor. Entonces, abro la primera intervención para la sociedad civil. Muchas gracias. Gracias a la Honorable Comisión y al relator de ESCA por la convocatoria a esta audiencia. Mi nombre es Jimena Reyes, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Nuestras intervenciones se enfocarán en la situación de las personas defensoras en el marco de actividades empresariales abusivas en Latinoamérica y, igualmente, en la necesidad de que existan normativas vinculantes sobre las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos en los países de la región. Le haremos el ejemplo de Perú, Colombia, Chile y Brasil. Sobre la necesidad de normas vinculantes debidamente implementadas, hay un terrible desfase entre el impacto negativo de empresas en los derechos humanos, el medio ambiente, el cambio climático y el carácter embrionario de estas normas. Pues a nivel internacional, luego de los principios rectores, hace ya 10 años que se está discutiendo en Naciones Unidas un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Los países latinoamericanos han tenido un liderazgo clave en estas negociaciones. En la etapa actual, para finalizar este reforzamiento… Disculpe, yo sé que hay limitaciones de tiempo, pero le voy a pedir que abro un poquito más lento porque si no los intérpretes no lo dan. Listo. Muchas gracias. Los países latinoamericanos han tenido un liderazgo clave en estas negociaciones. En la etapa actual, para finalizar este reforzamiento del marco normativo mundial, es urgente un mayor involucramiento de todos los países de la región. También a nivel internacional, desde el 2017 en Europa han sido botadas leyes de debida diligencia empresarial en Holanda, Francia, Alemania, enfocadas en la obligación de las empresas transnacionales de evaluar y prevenir posibles violaciones de derechos humanos y abusos al medio ambiente o hechos de corrupción producidas en su cadena de suministro por sus filiales o proveedores. Dado su alcance extraterritorial, estas legislaciones van a incidir en la conducta de las empresas domésticas o que operan en nuestra región. Pero es importante que los países de la región desarrollen sus propios marcos normativos. Pues a nivel nacional, en América Latina, existe una enorme brecha entre las leyes penales administrativas o civiles que podrían regular la actuación de las empresas. Y su impacto en derechos como los laborales o la protección al medio ambiente y la debida implementación de esas leyes. Esta insuficiente implementación de las leyes existentes se debe a la captura corporativa del Estado, la debilidad, la pobreza de las instituciones públicas para hacer cumplir la ley, la gran asimetría de poder entre empresas y personas afectadas por sus actividades y a la corrupción de las estructuras estatales por las empresas. También, en una competencia nefasta por las inversiones extranjeras, estas leyes son a veces reformadas con el objetivo de ser debilitadas. Es esencial que los Estados promuevan políticas públicas que busquen superar la insuficiente implementación de las leyes. Paralelamente, los marcos regulatorios existentes tienen graves vacíos y deben ser mejorados, con nuevas reglamentaciones. Estas deben tomar en cuenta el carácter predominantemente territorial de los abusos. Los países latinoamericanos siguen siendo grandes exportadores de materias primas, albergando las empresas productoras y proveedoras en la cadena de valor y siguiendo modelos económicos extractivistas. Leyes con alcance extraterritorial para empresas transnacionales latinas podrían también ser necesarias. Finalmente, es esencial que se incluya en estos nuevos marcos normativos la necesaria transición hacia modelos económicos que no contribuyan al cambio climático y no únicamente que busquen mitigarlo. Le paso la palabra a Leiris Luaga. Muy buenos días. Mi nombre es Leiris Luaga del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y me referiré a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos que buscan visibilizar los impactos negativos de las empresas en América Latina. En primer lugar, destacamos que la violencia contra las personas defensoras que visibilizan los impactos negativos de las empresas es un motivo de gran preocupación en la región. En septiembre de 2023, el Centro de Información publicó un informe que revela que entre el 2015 y diciembre del 2022 se han presentado al menos 1.976 ataques contra personas que se han presentado a las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos en la región. Eso representa el 42% del total de agresiones documentadas por mi organización alrededor del mundo, convirtiéndola en la región más peligrosa para las personas que expresan su preocupación por prácticas empresariales nocivas. Esa cifra es sólo la punta del iceberg, dado que muchos ataques no son reportados o documentados. De estos ataques, los asesinatos son la forma más extensa de violencia contra las personas defensoras y representa el 28% del total de ataques. Otras formas de ataques incluyen las amenazas de muerte, desapariciones y otras formas de intimidación. De acuerdo a nuestro informe, el 86% de los ataques se concentran en Honduras, México, Brasil, Colombia, Perú y Guatemala. Los sectores económicos más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos son la minería, la agroindustria, la energía renovable, la tala y madera, el petróleo, gas y carbón, los cuales se basan en el uso y extracción de los recursos naturales. 9 de cada 10 del total de ataques son en contra de personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente sano. Asimismo, un grupo particularmente afectado son las personas defensoras indígenas, quienes han sufrido un alarmante número de ataques de 701. Estas agresiones están vinculadas con la defensa de derechos colectivos a la tierra, al derecho a la autodeterminación y la autonomía y al derecho a la consulta previa, libre e informada. Además, un gran número de estos ataques involucran la complicidad entre Estados, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores no estatales, incluidos organizaciones mineras y madereras ilegales, fuerzas paramilitares y grupos delictivos organizados. Por otra parte, destacamos el acoso judicial perpetuado por parte de empresas como un fenómeno de gran preocupación. De acuerdo con el informe del Centro de Información, el acoso judicial constituye 3 de cada 10 ataques. Esto incluye arrestos, detenciones arbitrarias, juicios injustos y acciones judiciales abusivas en contra de la participación pública, también conocido como SLAPS por sus siglas en inglés. Las SLAPS pueden ser acciones judiciales de carácter civil, penal, administrativo o de cualquier otra índole, iniciadas con la intención de silenciar intimidad y acallar el debate público. Desde enero del 2015, el Centro de Información ha documentado al menos 164 casos con el sello característico de las SLAPS en nuestra región. Este tipo de acoso judicial tiene consecuencias graves en la defensa de derechos humanos, tanto a nivel personal y colectivo, dado que debilita el trabajo de las organizaciones, producto de los costos económicos y psicológicos y el efecto intimidante en el ejercicio de la libertad de expresión. A continuación, cedo mi palabra. Buenos días, Patricia Cruz Marín del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. A continuación, yo me referiré a algunas propuestas ante la Comisión Interamericana para que puedan atender esta problemática. Bueno, esta ilustre comisión se encuentra elaborando su tercer informe sobre la situación de las personas defensoras. Instamos a que la comisión en el mismo desarrolle estándares que visibilicen los impactos negativos de las actividades empresariales abusivas. En particular, es de vital importancia que la comisión se pronuncie sobre la protección de personas defensoras frente al acoso judicial, particularmente en relación con las obligaciones de los estados del deber de prevención de afectaciones causadas por parte de actores empresariales. Además de incluir este aspecto en su informe, también instamos a la Comisión Interamericana que considere el grave efecto que los procesos de acoso judicial tienen en las personas defensoras como un factor que les coloca en una situación de riesgo para el otorgamiento de medidas cautelares, tal y como ha sido valorado por parte de la Corte Interamericana en el otorgamiento de medidas provisionales. Adicionalmente, si bien la Comisión Interamericana recientemente ha recibido información sobre el uso de slabs, aún no se ha pronunciado sobre esta práctica. Ante ello, instamos a la Comisión Interamericana a que en su próximo informe desarrolle estándares sobre la prohibición de hacer uso de slabs por parte de actores empresariales, sobre la obligación de sancionar a las empresas por hacer uso de estas acciones judiciales abusivas y el deber de fortalecer el sistema judicial para reconocer las slabs y establecer procedimientos que permitan su temprana desestimación. Para ello, la Comisión Interamericana puede tomar en cuenta las leyes anti-slabs existentes en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Indonesia, Tailandia y la directiva anti-slab de la Unión Europea aprobada en días pasados. Finalmente, consideramos indispensable que en su informe la Comisión Interamericana rescate la orientación internacional que contiene el Protocolo para la Investigación y Respuesta Eficaz ante Amenazas contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos, también conocida como Protocolo La Esperanza, para asegurar que los Estados cumplan con su deber de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de las amenazas en contra de personas defensoras. Este, al igual que otros protocolos internacionales, históricamente han sido referidos por tribunales que orientan y dirigen los procesos judiciales y prácticas estatales y constituye una hoja de ruta para facilitar que las autoridades a cargo de la investigación se aseguren que ésta se realice de forma correcta y con estricto apego a las normas internacionales. Muchas gracias. Cedo la palabra a Javier de Perú Equidad. Muy buenos días. Mi nombre es Javier Mujica y hablo en representación del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Hablé de referirme a la situación de mi país. Durante las décadas pasadas, la economía peruana posicionó al Perú como un país de renta media e ingresos medios altos, producto de un crecimiento económico fuertemente influido por el comercio y la inversión internacional. Pero ese crecimiento generó a la vez elevados niveles de desigualdad e informalidad, lo mismo que graves impactos derivados de las actividades empresariales, expresados en términos de conflictividad social, perjuicios al medioambiente y los derechos humanos, así como graves problemas de transparencia y gobernanza. Tales impactos en los derechos de las personas y comunidades son numerosos y diversos. Y de ello, no es ajeno el hecho de que las industrias extractivas operen en áreas geográficas que se han expandido tremendamente en el territorio peruano durante las últimas décadas. Hace 30 años, las concesiones mineras ocupaban 2,2 millones de hectáreas. Hoy abarcan 30 millones, cubriendo más de la quinta parte del territorio nacional. Otros ejemplos de estos impactos incluyen el gravísimo desastre medioambiental generado por el derrame de petróleo de Repsol en la costa norte del país, la muerte por electrocución de dos jóvenes trabajadores de una franquicia de McDonald's, los sistemáticos y constantes atropellos a la libertad sindical o la usurpación del territorio de pueblos indígenas por plantaciones de palma aceitera, entre otros. Y todo esto ocurre en un contexto en el que las inversiones son promovidas, fiscalizando la regulación, flexibilizando la regulación ambiental y laboral para favorecer al sector empresarial o reformando los organismos de fiscalización para debilitar sus funciones y el alcance de sus sanciones, afectando con ello el marco de rendición de cuentas ante posibles delitos ambientales y laborales, mientras en paralelo la fiscalización administrativa y judicial es ineficaz para evitar los impactos negativos de las empresas en los derechos humanos. Para encarar esto, la sociedad civil, los sindicatos y organizaciones de pueblos indígenas peruanas exigimos a las empresas ser consecuentes con los enfoques que adoptan y al Estado tomar medidas para prevenir y mitigar de manera efectiva los impactos adversos relacionados con las actividades empresariales. Perú aprobó en junio del 2021 su primer Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, posibilitando con ello el fortalecimiento de su política pública en la materia. Pero su inacción o ineficacia a la hora de cumplir las medidas comprometidas genera una enorme brecha de cumplimiento entre lo ofrecido y lo realmente alcanzado, poniendo de relieve, como han advertido mis colegas previamente, la urgencia de contar con una regulación que garantice una acción asertiva y proactiva del Estado en la promoción de los derechos humanos en la actividad empresarial. Una regulación acorde con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y también con los propios estándares en derechos humanos del sistema interamericano, en orden a superar la manifiesta insuficiencia de los mecanismos de gobernanza social y ambiental de carácter voluntario que no han servido para garantizar un efectivo cumplimiento de la debida diligencia que compete a las empresas para evitar el riesgo de que sus actividades impacten negativamente en los derechos humanos. Le cedo la palabra a mi colega José Elwin del Observatorio Ciudadano de Chile. Gracias. Buenos días. Mi nombre es José Elwin y soy abogado del Observatorio Ciudadano de Chile y me voy a referir a la realidad de esta temática en mi país. Chile tiene una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina, la que se sustenta principalmente en la explotación de recursos naturales para su exportación a los mercados globales, todo ello facilitado por acuerdos comerciales. En el norte del país, las empresas mineras, nacionales y extranjeras, han explotado por décadas el cobre y el litio, sin consulta ni participación de los pueblos andinos que allí habitan con graves impactos a sus tierras y aguas. Una de estas empresas, la estatal Codelco, tiene 21 alegaciones documentadas de vulneración a los derechos humanos y al medio ambiente, tanto en Chile como en el extranjero. Resultan por ello preocupantes sus recientes anuncios de expansión hacia los salares del territorio ancestral de los pueblos atacameño y Coya para explotar el litio. Más al sur, las empresas forestales privadas poseen más de 3 millones de hectáreas de monocultivos de pino y eucalipto, en contraste con el millón de hectáreas que el Estado ha reconocido al pueblo mapuche, en cuyo territorio tradicional éstas se emplazan. Los impactos sociales y ambientales generados por estos monocultivos han gatillado un conflicto interétnico que año a año adquiere mayores niveles de violencia. En la zona austral, las empresas de salmonicultura de capitales nacionales y extranjeros han generado impactos críticos en los derechos laborales, ambientales y los derechos de pueblos y comunidades en cuyos espacios se emplazan. Impactos que han sido documentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Al igual que en otros países de la región, Chile no cuenta con un marco normativo adecuado de protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Lo anterior determina la existencia de una creciente captura corporativa del Estado, la que se manifiesta, entre otras formas, en la influencia indebida que ejercen las empresas en los procesos legislativos, como ocurrió en el caso de la ley de pesca, recientemente anulada por evidencia de corrupción en su aprobación. También se evidenció el año pasado en el debate del proyecto de ley sobre empresas privadas de salud, en que éstas intentaron evitar el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema que las condenó a devolver a sus afiliados cobros discriminatorios en razón de género y edad. Si bien desde el 2017 la fecha Chile ha elaborado dos planes nacionales de acción sobre derechos humanos y empresas, dichos planes han sido débiles y no han sido plenamente implementados, por lo que no han modificado el contexto antes descrito. El actual gobierno ha anunciado un proceso para elaborar un anteproyecto de ley sobre debida diligencia en la materia. Este proceso presenta desafíos importantes, entre ellos la participación y consulta de las comunidades directamente afectadas, en particular por las empresas extractivas. Ello además de considerar estándares internacionales aplicables, los que más allá de la debida diligencia empresarial requieren la adopción de mecanismos para ser exigible la responsabilidad corporativa por violaciones de derechos humanos. Gracias. Paso la palabra a Melisandre Trentin. Bom dia, soy Melisandre Trentin, falo en nombre de la justicia global y del Movimiento Nacional de Direitos Humanos Brasil. En las últimas décadas, el Brasil ha sido marcado por una política de desenvolvimiento fundada en el crecimiento económico, que aprofunda las violaciones de derechos humanos y los danos ambientales relacionados a la actividad empresarial. Una verdadera corrida para el fondo del pozo en nombre de investimientos, muchas veces estrangeiros, que lleva a flexibilización y esvaziamiento de normas de protección de derechos. Especialmente após 2018, el Brasil pasó por un desmantelamiento deliberado de políticas públicas, marcos regulatórios, espaços de participación social y de órgãos públicos ligados a pauta ambiental e climática. A mineração em larga escala, o agronegócio e os megaprojetos de infraestrutura se ampliam nos territórios, causando conflitos, excluindo a participação de pessoas atingidas nas decisões e colocando em risco a vida de defensores e defensores de direitos humanos e ambientais. Mais recentemente, os projetos de energia verde, como as eólicas e o hidrogênio verde, também avançam, com outras justificativas, mas reproduzindo os mesmos padrões de violação. Desde 2022, está em tramitação no Congresso Nacional Brasileiro, um projeto de lei construído com ampla e diversa participação popular, que tem por finalidade regular a relação entre direitos humanos e empresas. O PL, Projeto de Lei 572 de 22, pretende estabelecer obrigações ao Estado e às empresas e está elaborado a partir da primazia dos direitos humanos e da centralidade do sofrimento da vítima. Abrange mecanismos de devida diligência e estende a responsabilidade solidária ao longo de toda a cadeia produtiva, o que representa resposta a uma lacuna existente nas legislações relacionadas à matéria. Aguardamos com muita expectativa a aprovação do projeto de lei. Em nível executivo federal, foi instituído recentemente um grupo de trabalho interministerial para elaboração da Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas, pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Esperamos participação efetiva dos sujeitos da política nessa construção. Em que pese a retomada do Brasil na busca de caminhos para regular a ação das empresas, tal esforço não tem sido capaz de reverter o quadro de impunidade. No final do ano passado, a petroquímica e mineradora Braskem, em Maceió, capital do estado de Alagoas, destruiu cinco bairros e retirou mais de 55 mil pessoas de suas casas. Uma das minas da Braskem entrou em colapso, gerou o afundamento do solo e afetou 20% do território da capital alagoana. O caso está sendo tratado como o maior crime ambiental no solo urbano do país. São urgentes instrumentos internacionais vinculantes sobre direitos humanos e empresas. E, além disso, é fundamental que os países desenvolvam e aprovem leis e outros mecanismos de regulação empresarial capazes de assegurar a participação efetiva das pessoas atingidas nos processos decisórios, com acesso à informação, aplicação de consulta prévia, livre e informada e que se assegurem o direito à vida e a integridade de pessoas defensoras nos territórios. Que seja garantido o acesso à justiça e a reparação integral, incluindo a apuração e responsabilização de autores de crimes, além de garantias de não repetição. Obrigada e passo a palavra a Alejandra Escobar. Muy buenos dias, mi nome é Alejandra Escobar Cortázar, integrante do coletivo de abogados e abogadas José Alvear Restrepo. En Colombia, o extractivismo se consolidou hace décadas e continua acentuando-se, incluso en os modelos sobre transiciones energéticas que se están discutindo e se pretenden desarrollar. As comunidades campesinas, povos indígenas e afroafectados en Colombia han activado instrumentos e accionado jurídicamente. Sin embargo, os casos en los que se logra un sentencia judicial favorable son pocos frente a la dimensión de los conflictos socioambientales denunciados en el país. El acceso a la justicia es uno de los pilares más complejos y difíciles de alcanzar en el marco de conflictos ambientales. Situación que está atravesada por un contexto de conflicto armado, muchas veces alimentado e instrumentalizado por las empresas, en el cual existen enormes abusos de poder y captura corporativa. Por lo que las comunidades tienen las esperanzas en los avances y valoraciones que desde el sistema interamericano se presenten. Los abusos de poder identificados en contextos de extractivismo y actividades empresariales son y se determinan a través de, primero, declaratorias de estados de emergencia y normas legales que debilitan, flexibilizan o aperturan zonas de protección ambiental. Segundo, discursos negatorios de los impactos ambientales y que pretenden trasladar la responsabilidad a otros actores junto a una falta de constatación de la información empresarial. Tercero, una actitud omisiva a las instituciones, la dilución de la responsabilidad y la falta de respuestas o imposición de respuestas inadecuadas por parte del Estado. Cuarto, el uso de la fuerza pública para la protección de las empresas extractivas y la imposición de un modelo económico contrario a los intereses de las comunidades. Quinto, la estigmatización, criminalización, judicialización y agresiones contra las personas defensoras ambientales y la represión de la movilización y la protesta social. Y sexto, la negación de la efectiva participación y del acceso a la justicia. Por su parte, la manipulación de las comunidades, la diplomacia económica, la interferencia judicial, legislativa y de políticas, la privatización de servicios y las puertas giratorias dan cuenta del fenómeno de la captura corporativa y son algunas de las formas en las que las empresas interfieren en la existencia de garantías reales de derechos para las comunidades, ejerciendo una influencia indebida en varios actores, entidades y organismos nacionales e internacionales para garantizar los intereses privados. Ejemplo de estas prácticas es el caso de la desviación del Arroyo Bruno en La Guajira, con ocasión de la pretendida ampliación en la explotación de la mina a cielo abierto de carbón más grande de Latinoamérica. En este escenario y para el cumplimiento de los derechos de las comunidades y el acceso a la justicia, son indispensables instrumentos nacionales e internacionales vinculantes que el país garantice mecanismos de participación efectiva y real en los que se asegura el acceso a la información y los derechos de las comunidades en cada fase del proyecto empresarial, que se reconozcan las decisiones y resultados de los procesos de consulta y que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas defensoras, así como la investigación de todas las vulneraciones. Pero sobre todo lo que se requiere es que se creen e implementen mecanismos que defiendan los modos de vida de las comunidades y pueblos y sus alternativas a los proyectos extractivos. Gracias. Le paso la palabra a mi colega. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Quijano y hablo en representación de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. El panorama que acabamos de escuchar recalca la necesidad imperiosa y urgente de que los Estados tomen medidas de carácter vinculante para asegurar el respeto efectivo de los derechos humanos y del medio ambiente por parte de las empresas. Como se mencionó en la introducción, Europa está surcando nuevos caminos en materia de legislación. Si bien es una fuente de inspiración, la región tiene la oportunidad de ir más allá. En base a principios de derechos humanos fuertemente arraigados en el sistema interamericano, tales como los principios pro persona, de reparación integral y centralidad de la víctima, de igualdad material, de prevención y el principio precautorio, todos altamente relevantes en el contexto de empresas, derechos humanos y medio ambiente. A nivel nacional, más que una ley en particular, se necesita un programa de reforma legal. En primer lugar, es necesario entender cuáles son los vacíos legales existentes y cuáles son las razones por las cuales las leyes que ya existen en muchos ámbitos de la actuación empresarial no se cumplen. Las leyes que se promuevan deben llenar vacíos legales reales y estar acompañadas de medidas que aseguren o faciliten su cumplimiento efectivo. Por ejemplo, medidas que reduzcan las asimetrías de poder, que aseguren acceso a la información y que fortalezcan la capacidad de fiscalización de las instituciones públicas. Las leyes o reformas legales que se promuevan deben abordar tanto el rol del Estado en el contexto de la actividad empresarial, en su carácter de garante o guardián de derechos, como la responsabilidad empresarial. Deben imponer un deber empresarial de respeto de los derechos humanos y de prevención de abusos, no un deber de debida diligencia como tal. La debida diligencia empresarial es una herramienta o metodología para cumplir con el deber de respeto y prevención, no es un fin en sí mismo. Deben asegurar que este deber de respeto y prevención esté respaldado por sanciones administrativas, penales y responsabilidad civil por daños en caso de incumplimiento. Las reformas legislativas deben también eliminar o reducir obstáculos a la justicia que prevalecen en casos de abuso a los derechos humanos y daño ambiental por parte de empresas, como la disparidad de armas procesales y los costos. Y deben garantizar la reparación plena e integral de la parte afectada, no sólo la indemnización monetaria. Y finalmente, es indispensable que las leyes o intervenciones normativas establezcan o refuerzan derechos procedimentales en los ámbitos de actuación, tanto de entidades públicas como de las empresas, tales como los derechos de participación, consulta y consentimiento libre, previo e informado, el derecho de acceso a la información, la perspectiva interseccional para evitar la discriminación de hecho y el derecho a defender los derechos humanos y el medio ambiente en el contexto de la actividad empresarial. Muchas gracias y a continuación le cedo la palabra a mi colega Eduardo. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo García del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. En la línea al indicado por mis colegas, queremos recalcar que el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el deber de los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno cuando el ejercicio de los derechos y libertades allí previstos no estuviera garantizado por sus disposiciones legislativas. Surge entonces la necesidad de adaptar los mecanismos internos de protección de los derechos humanos para que estos sean verdaderos cimientos de la sociedad y no solamente derechos de papel. Para complementar lo que señalaba mi colega Gabriela, estas leyes deben repensar los límites de la responsabilidad penal, civil y administrativa que han quedado estancados en las formas de producción del siglo XVIII y XIX. El deber genérico de remediar las afectaciones debe ser concebido y viabilizado a través de marcos jurídicos adaptados a la realidad. La personería jurídica y la vinculación societaria no son las únicas maneras de ejercer un dominio sobre las condiciones de producción. Las redes de contratación o subcontratación muchas veces imponen indirectamente a través de los precios bajos que se pagan por estos productos condiciones de producción muy precarias. Para poner un ejemplo, en el caso del sector minero peruano, la tercerización de servicios es utilizada no pocas veces para eliminar sindicatos completos. La empresa principal corta el contrato con la proveedora de servicio y con eso se extinguen los contratos de trabajo de todos los trabajadores que habían formado el sindicato. La tasa de sindicalización en esas empresas contratistas, por lo tanto, es 3 veces menor que la que tenemos en las empresas principales. Y hay brechas salariales del 120% de diferencia por trabajadores que realizan las mismas labores. La contratación temporal igualmente es muy distinta, tienes 89% de contratación temporal en las empresas contratistas. Y por ello queremos pedir a la Comisión, y si me dan unos segundos más, por favor, para poder cerrar, trabajar un informe que complementando el del 2019 identifique los marcos normativos y las políticas públicas existentes a nivel americano relativas al deber de las empresas de respetar, prevenir y remediar los derechos humanos y el medio ambiente. Identificando buenas prácticas, brechas y desafíos en la expedición e implementación de las normas existentes. Dicho informe no debería dejar de abordar la temática de corrupción, captura corporativa y las obligaciones extraterritoriales de los estados en los que provienen las empresas, tanto de la región como fuera de ella, así como la remodelación de la responsabilidad penal, civil y administrativa. Solicitamos también que se realicen recomendaciones a los estados miembros relativas a la adopción de políticas y aprobación de leyes que regulen estas obligaciones de respetar, prevenir y remediar las afectaciones de los derechos humanos. Y que se priorice la atención de casos de violación de derechos humanos por parte de empresas y que a través del sistema de casos se refuercen también los estándares dirigidos a asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Ya se pasó. Una línea, una frase. Y se tome en cuenta estas consideraciones al momento de analizar el riesgo para el otorgamiento de medidas cautelares. Perfecto. Muchísimas gracias a los peticionarios, a los participantes por esta intervención. Ahora quisiera dar la palabra por ocho minutos al experto de Naciones Unidas, Jan Jarrap. Estimada Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, amigos y amigas, buenos días. Soy Jan Jarrap, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur. Las crisis del cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad son una amenaza existencial que está afectando el goce de los derechos humanos. Y diversos actores han incidido en esta triple crisis. A través de actividades tales como la explotación de combustibles fósiles, extracciones a gran escala, la deforestación desenfrenada, la enorme producción de plásticos y el gran uso de agrotóxicos, algunas empresas ponen en peligro el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y están generando conflictos sociales. En estos contextos, las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y territorio, particularmente indígenas, son frecuentemente víctimas de agresiones o del acoso judicial. Por otro lado, un número creciente de legislaciones y sentencias ha establecido las obligaciones de los Estados, así como de las empresas, relativas a tomar medidas para abordar los desafíos de esta triple crisis. Por tanto, cabe reafirmar, primero, que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos ante posibles impactos derivados de las actividades empresariales. Para lograrlo, deben adoptar medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos. Y segundo, que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluyendo el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y por ende, no causar, contribuir o estar directamente vinculadas con impactos negativos que surjan de sus actividades empresariales. Las medidas sobre empresas, derechos humanos y medio ambiente requieren que los actores empresariales, independientemente de su tamaño, sector, propiedad, ubicación y en todos sus niveles de cadenas de valor, identifiquen, evalúen, prevengan, cesen, mitiguen y remedien eficazmente los impactos adversos a los derechos humanos y al medio ambiente que han causado, a los que han contribuido o se vinculan directamente con sus operaciones o relaciones comerciales. Ello se traduce, por ejemplo, en llevar adelante procesos de debida diligencia y colaborar a mantener un clima seguro mediante la adopción de planes y programas de emisión cero por parte de la industria o el impulso de la transición energética, siempre que esa transición sea justa. Y aquí una cuestión central. El desarrollo sostenible debe estar arraigado en el aspecto de los derechos humanos, así como en un modelo socioeconómico que priorice también abordar las desigualdades. En 2023, nuestra oficina, junto con la Organización Internacional del Trabajo, publicó el documento Derechos Humanos y Transición Justa, en el que articula cómo realizar una transición hacia una economía que sea justa, equitativa, inclusiva y sostenible, que reduzca las desigualdades y la pobreza y mejore la situación de los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente saludable. Sin embargo, el riesgo de reproducir e incluso exacerbar las desigualdades existentes ahora en nombre de la transición es manifiesto. No podemos construir una economía verde o una transición justa, sacrificando, por ejemplo, el futuro de las comunidades y pueblos indígenas que habitan los territorios en América Latina donde se encuentran los minerales críticos para la transición energética del mundo. Ni afectar gravemente la vida tradicional de comunidades indígenas por la instalación masiva de energía eólica en sus territorios, ni deforestar el entorno de comunidades indígenas para meter paneles solares a escala masiva, como ya también hemos visto en algunos países de la región. Por el contrario, se debe asegurar el uso sostenible de los recursos naturales y el respeto a los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales que conviven y protegen esos entornos. Todo esto representa un desafío, pero también una oportunidad para los estados de América Latina y el Caribe, así como para las empresas que operan en la región. Trabajar juntos, al igual que con las personas defensoras de derechos humanos para desarrollar soluciones apropiadas y efectivas para abordar la crisis. Los estados deben considerar una combinación inteligente de medidas nacionales e internacionales, obligatorias y voluntarias, para avanzar en el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Y por su parte, el sector privado puede ser crucial en su rol de la búsqueda de soluciones de esta crisis. Con esa visión, ONU Derechos Humanos continúa cooperando técnicamente con Estado, sociedad civil y sector privado para promover la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Lo hace, entre otras vías, a través del proyecto de conducta empresarial responsable para América Latina y el Caribe, en implementación desde hace cinco años, en nueve países de la región y a través del Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos. Por último, esperamos que el diálogo en esta sesión refuerce algo fundamental, que los derechos humanos deben estar en el centro de estos debates y de toma de decisiones, dando prioridad al respeto y protección de las personas y del medio ambiente. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias también por su intervención y por ajustarse al tiempo. Y ahora quisiera entonces conceder 30 minutos para las intervenciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera comenzar con el comisionado José Luis Caballero. Tiene la palabra, comisionado Caballero. Gracias, presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por estas informaciones. Agradezco también la presencia de Jan Yarab. Me quedo pensando en dos temas que tendrían que ver con esta participación de las empresas y como una inquietud que quiero traer a la mesa de lo que han dicho. En primer lugar, el tema de los estados que puedan estar compelidos para cumplir las obligaciones. No hay un tratado aquí, se ha hablado, un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y respecto a los derechos humanos. No tenemos ese tratado. Pero sí hay tratados multilaterales en materia comercial y hay estos tratados bilaterales para proteger y promover las inversiones, los famosos APRES. ¿Tienen ustedes localizado alguna buena práctica en la materia de los tratados internacionales? Tienen capítulos laborales, tienen capítulos ambientales. No sé si haya también en algún tratado, si ustedes saben, algún tema de exigencia de consulta previa, más allá de lo que tenga las legislaciones nacionales. Porque mi impresión es que quizá el corazón de esto, además de un tratado internacional en materia de obligaciones entre empresas y derechos humanos, quizá la médula está en los tratados comerciales y en estos tratados de inversión. Incluso en los mecanismos de solución de conflictos, de panes arbitrales, etcétera, poner estándares también de esta naturaleza para efectos de, pues sí, de presionar a los estados en los temas de las inversiones, la verdad. Y en segundo lugar, la otra pregunta que quiero hacer tiene que ver con esto que decían de acceso a la información, transparencia, responsabilidades administrativas, penales. ¿Ustedes cómo ven también alguna buena práctica de este eje, transparencia, sexual, información, rendición de cuentas, combate a la corrupción sobre el componente ciudadano? En algunos países se han creado sistemas de transparencia o sistemas de combate a la corrupción que tienen un gran componente en donde participa la ciudadanía, que proviene de sociedad civil, del activismo, que también proviene de la defensa. ¿Es saludable esto? ¿Lo ven como una buena práctica? ¿Cómo podríamos tener un marco legal en los países que no incentiva? Al contrario, la corrupción y la colusión, porque esta colusión entre autoridades y empresas privadas extrativistas, pues es de larga data y es muy fuerte. Eso. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, comisionado Caballero. Ahora quisiera darle la palabra al comisionado Bulcan. Please, Commissioner, Bulcan, the floor is yours. Thank you, President. Thank you, President Bernal. And I greet all of you warmly, and thank you very much for bringing this request and ensuring this hearing on this very important topic. I hear very much the call for international standards and binding treaties, binding laws, but I'd like to echo what my colleague Commissioner Caballero has said, that there are already existing mechanisms which, in the interim, that we should bear in mind, which no doubt you have already are aware of, but that there are existing avenues. Commissioner Caballero has mentioned in the field of trade, but they're also in terms of crime, tracing assets. There are, you know, multi-state processes in which some of these very slippages can be addressed. On the more emerging issues of business, the environment, even here there are standards that are being developed in international law, some of them not yet hard, but certainly soft, soft law processes. And it's an opposite moment, I think, for us to bear in mind the UN guiding principles and business and human rights, which articulates so very clearly the state's duty to protect breaches and human rights abuses within their jurisdiction, including those committed by businesses. And there are pointed references in, in this, these UN guiding principles to the obligations of states to ensure that businesses domiciled in their territory or businesses under their jurisdiction respect human rights throughout their operations, which means states not only enacting laws, but enforcing these laws and carrying out adequate oversight to to meet their international human rights obligations when they contract with businesses or when they deal with businesses who are providing services within their jurisdiction. So I think already these, these, these guiding principles, guiding, set the stage very clearly as to the norms that, that should be governing states in, in their relations with, with businesses. In, in relation to environment, as we've, we've heard repeatedly, the Inter-American Court, in its advisory opinion some years ago, advisory opinion 23, reinforced the right of a healthy environment as an autonomous right, which is, in their very strong language, fundamental to the existence of humanity. The UN representative spoke about existential threats. And here we see the language of, of the Inter-American Court, mirroring, mirroring, mirroring that, that concern. And them, the, the court calling on states to respect its obligations, uh, in relation to life, personal integrity, which, which gives very specific duties on them. And the court itemized this as, avoid causing significant damage, environmental damage, in and outside of their territories. Um, the need to regulate, supervise and monitor activities, to apply the precautionary principle. And something that we've heard mentioned today, to guarantee the rights to public participation, access to information, uh, related to potential environmental harms. So I say this, I, 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 I say this to, just to reinforce that already in, in, in our, already we have standards and guidelines. And I think part of the big problem, as you yourselves have said, is, is the corporate capture. Uh, and, and so what, what we have is, is a, is a situation in which states lack the will, or, you know, to, to enforce these standards already that we know about. So acknowledging that, I, I, I wonder if you can, um, in, in your time left, if you can perhaps highlight some of the existing gaps, um, some of the more specific gaps, you think, that need to address some of the existing gaps. One of the more glaring gaps. And you've mentioned that European legislation is, is a model. Perhaps maybe you could highlight for us some, some of those aspects that might be useful in terms of specifics, um, that states, um, in, in our region, uh, need to pay attention to. From our side, I think the commission, the commission's tools, um, will continue to be useful, um, raising visibility to these issues as we've done here. Uh, and when you engage the system in terms of petitions and cases and precautionary measures, you've raised the very dire situation of human rights defenders who are under threat when they raise this. The commission in turn, um, through its system of cases giving recommendations, but in urgent situations, um, issuing precautionary measures can also play a very important role. And, of course, as always, the advocacy. So, from our side, there are tools, but, uh, as well, um, continuing to monitor, um, with your engagement with the commission. So, thank you very much. Thank you so much, Commissioner Vulcan for this intervention. Ahora quisiera dar la palabra al relator Redesca, eh, Javier Palum. Muchas gracias, Presidente. Comisionados, comisionadas, Secretaria Ejecutiva. Es un gusto estar aquí en esta, en esta audiencia. Quiero agradecer en primera instancia a las organizaciones que han solicitado esta, esta audiencia. Y, por último, en este caso, nos están dando la oportunidad de abordar una temática crítica para la agenda de la Redesca. Y una temática que ya hemos tomado la decisión de que resulte priorizada. Y, por eso, va a estar en la propuesta de priorización que estamos sometiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esperamos que esto sea, eh, en breve, este, aprobado. Quiero hacer tres consideraciones para hacer un uso lo más eficiente posible del tiempo. Primero, eh, mencionar, bueno, reafirmar esto, ¿no? Reafirmar que tanto la temática empresas y derechos humanos, específicamente lo que tiene que ver con, este, actividades extractivas. Pero también lo que tiene relación con la agroindustria, el monocultivo, agrotóxicos. Va a estar formando parte de nuestra agenda para los próximos tres años. Este, tenemos un montón de dudas, o unas cuantas por lo menos, en relación a cuáles son las mejores acciones a desarrollar. Tenemos algunas propuestas. Ustedes han hecho alguna propuesta en esta audiencia. Y me gustaría problematizar un poco y poder conversar un poco en relación a estas ideas. En relación a este tema de la priorización de estos aspectos para los próximos años. Bueno, está de más decirles que es muy importante que en la medida que ustedes tengan producción de información sobre el tema, nos la puedan remitir. Para que la podamos considerar en el marco de nuestras acciones de monitoreo. En relación a las acciones a seguir, hay como varias opciones. Ustedes saben que ha existido frente a iniciativas que no han prosperado en el ámbito del sistema universal. Que de alguna manera han estado lideradas por países de la región. Ha existido como antecedente, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de la Persona. Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esa iniciativa de llevar esas discusiones al ámbito interamericano. Y lograr una norma vinculante que de otra forma no... Que ya había fracasado en el ámbito universal. Y de hecho sigue existiendo en el ámbito universal un grupo de trabajo de composición abierta. Para una norma vinculante sobre derechos de las personas mayores. Y quizás siga por varias décadas. Y se logró en el ámbito interamericano una norma vinculante que rápidamente se puso en vigencia. Y hoy día, al contar con más de 10 ratificaciones, está en funcionamiento inclusive su mecanismo de seguimiento. Esa es una iniciativa. Pensar en normas vinculantes interamericanas. Ustedes están pensando en normas vinculantes interamericanas. Porque la situación de estancamiento de la discusión en el ámbito universal es como bastante clara, por lo menos desde mi perspectiva. También considero que esos principios de Naciones Unidas que parecían que iban a ser el piso sobre el cual se iba a empezar a construir. Acercándose hacia cuestiones más vinculantes y legislaciones nacionales robustas. Está pareciendo más como una especie de techo. Y no se está viendo avances desde la perspectiva de los vinculantes. Sin perjuicio de la gran producción de normativa, de soft law. Que se está desarrollando en múltiples ámbitos de agencias, entidades de tipo multilaterales, etc. Existe producción de soft law, creo que estamos en un... Bueno, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos con su informe de empresas y derechos humanos, estándares interamericanos, contribuyendo a esa gran cantidad de instrumentos de soft law. Entonces hay un poco preguntarles qué están pensando en ese sentido. Yo esta conversación la he tenido inclusive con estados en relación a... ¿Qué piensan en relación a este estancamiento de alguna forma del desarrollo de estándares vinculantes? Teniendo en cuenta una problemática que es tan fuerte para la región que creo que hemos tenido, no sé, cuatro audiencias temáticas en este periodo de sesiones sobre temas vinculados a empresas y actividades empresariales. Mínimo. Bien. La segunda es si les parece que el énfasis tiene que estar dado sobre todo en una labor que se pueda desarrollar desde la redesca, desde la comisión, en relación a una asistencia técnica específica para legislaciones de carácter nacional. Como pueden ser leyes modelos o algún tipo de instrumento que permita facilitar la toma de decisiones en relación a esta cuestión como una medida de lograr normativa vinculante pero de fuente nacional. Y ir abordando con los estándares interamericanos una herramienta útil para una lógica de carácter nacional. No sé si están pensando en eso porque no lo dijeron. Yo comparto la preocupación en relación a esta situación de necesidad de normas vinculantes y de avanzar en esta agenda. Pero bueno, me gustaría saber más sobre esta idea y un poco más sobre la idea que sí dijeron de un informe con estas características tan orientadas a temas de política pública. Yo vengo de trabajar la temática de política pública hace muchos años en el ámbito del MERCOSUR y que a mí me interesa muchísimo. Y me gustaría saber un poco más por qué solicitan un informe. ¿Cuáles serían las razones de solicitar un informe cuando en realidad en la argumentación pusieron un énfasis bastante importante en la necesidad de normas vinculantes? Cuando el informe podría ser útil para visibilizar, podría ser útil para generar herramientas de política pública, pero no solucionaría el problema de avanzar en normas más fuertes a la hora de abordar el fenómeno. Y después, mi último comentario tiene relación con lo que mencionó el comisionado Caballero hace un momento. Que ustedes no hicieron en su exposición una referencia al impacto que tienen los acuerdos de protección de inversiones en todo este tema. Teniendo en cuenta sobre todo que en muchos casos nuestros países, los países de la región, enfrentan dificultades vinculadas a posibles reclamos ante tribunales arbitrales internacionales, fuera de su jurisdicción, ante cualquier tipo de acción que implique limitar las reglas de juego de estas empresas que están beneficiadas por estos tratados de protección de inversiones. Empresas que, como ustedes saben, siempre tienen sede en un lugar que hay un tratado de protección de inversiones, aunque sepamos que los capitales no son de ese país. Entonces se benefician de estos estatutos que han firmado los estados. Si tienen una reflexión especial acerca de cómo jugar con esta cuestión de incidir desde una lógica vinculante, teniendo en cuenta este aspecto específico de los tratados de protección de inversiones. Bueno, perdón, presidente, me extendí mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, relator. Doy ahora la palabra a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, presidente de la mesa, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana, comisionados, buenos días, relator, compañeras, buenos días. Yo quiero especialmente agradecer esta audiencia porque tiene un hilo conductor con las audiencias que hemos tenido en los días pasados sobre personas defensoras, sobre independencia judicial, sobre personas que hemos estado viendo también seguimiento a medidas cautelares en audiencia en Guatemala, en Honduras. Entonces tiene un hilo conductor constante, es como un leitmotiv. Y quiero agradecer mucho las propuestas que nos ha hecho Segil para el informe que está en elaboración. Yo tengo como un par de ideas y un comentario o una noticia. Respecto al par de ideas, creo que a veces nos hace falta hablar sobre cómo no deja de verse a la naturaleza como un recurso y para resolver el presente y sin responsabilidad a generaciones futuras. Y creo que eso como lo tenemos que delinear todas y todos más en el discurso a los derechos humanos. Y no siempre debatimos, que creo que es un elemento que nos llega aquí a las audiencias con frecuencia, la diferencia entre la pertenencia al territorio y la propiedad del territorio. Porque aquí cuando hablamos muchas veces de comunidades indígenas, tierras ancestrales, tienen la pertenencia al territorio y vemos las complejidades que luego se suscitan con la propiedad al territorio. Y claro, la Comisión Interamericana ha debatido mucho en enero, tuvimos una larga jornada de planeación y la Comisión Interamericana aprobó la idea de poder hacer una resolución sobre corrupción, crimen organizado y derechos humanos. Estamos empezando a trabajarla, es una idea todavía inicial que espero que tenga su luz a finales de este año. Pero entre el informe y los comentarios y las sugerencias que ustedes nos han hecho, más la resolución, a mí me parece que tenemos que terminar con un documento que tenga este hilo conductor que ustedes traen a la mesa y que haga visible las empresas, el lawfare, la propiedad y la pertenencia al territorio, los extractivismos y también el tema de las personas indígenas afectando, quienes ven afectadas sus tierras ancestrales. Entonces, les quería comentar eso sin antes de verdad agradecerles porque ustedes traen en estas audiencias una serie de organizaciones de toda la región donde hay un hilo conductor narrativo y eso es muy valioso, no solamente para el trabajo de la Comisión, sino para el trabajo de la propia sociedad civil que está documentando constantemente lo que está pasando en la región, encontrando siempre este hilo narrativo que es igual en prácticamente todos los países y cómo las macrocriminalidades, la corrupción también están afectando claramente el ejercicio y los goces de los derechos humanos. Gracias. Gracias, presidente. Perfecto. Muchísimas gracias. Esta vez me quedaron algunos minutos para hacer algunos comentarios. Muchas veces paso de esto porque no me alcanza el tiempo y prefiero que mis colegas de mesa hablen, pero esta vez sí tengo algún tiempo, así que quiero hacer comentarios sobre cinco puntos. El primero tiene que ver con acuerdos recíprocos de protección de inversiones y tratados de libre comercio. Yo quisiera hacer un llamado público a los estados. Qué lástima que no estén aquí las misiones de los estados para que negocien mejores tratados de protección de inversiones que puedan tener umbrales de protección de derechos humanos más altos. Yo sé que, por ejemplo, Brasil negocia muy buenos tratados de protección de inversiones en términos de elevar los estándares de protección de derechos humanos y esa es una muy buena práctica que los demás estados de nuestro continente deberían seguir. Segundo punto. Perdónme aquí una pequeña cuña a mi vida pasada. Y es algún llamado a las cortes constitucionales que tienen, que en varios países del continente o cortes supremas, tienen competencias de control de constitucionalidad de los tratados internacionales para que sean muy rigurosas a la hora de controlar la constitucionalidad de los tratados bilaterales de inversión y de los tratados de libre comercio. Quizás, aquí viene la cuña, en mi vida pasada de magistrado de la Corte Constitucional colombiana proyecté una sentencia, la C-252 de 2019, que ha sido traducido a varios idiomas, en los cuales, ante un tratado de protección de inversiones entre Colombia y Francia muy débil, la Corte Constitucional lo condicionó, condicionó su validez, a que se renegociaran varias de las cláusulas para proteger los derechos humanos, entre otras cosas, los derechos humanos al medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Esa es una práctica que otros tribunales constitucionales han seguido y deberían seguir. Y una tercera exhortación que tiene que ver con un comentario del comisionado Caballero a los árbitros de paneles o de tribunales de arbitramiento internacional que aplican derecho internacional de inversiones. No se puede seguir con la tendencia de considerar que el tratado es lo único vinculante en esos paneles arbitrales. Yo ya le sugerí a la Secretaría Ejecutiva que nosotros tenemos que hacer una sesión con el CIADI para que el CIADI comprenda que hoy día los derechos humanos forman parte del marco normativo que aplica a cualquier tratado de inversión y a los asuntos, a las controversias de inversiones internacionales. En ese sentido, aquí tengo que hacer una referencia que está recién sacada, salida del horno. Hace dos días, un tribunal de protección de inversiones dio la razón a Colombia en el caso de Red Eagle contra Colombia, del caso de la delimitación del páramo de Santurbán, que es un páramo en el que una minera estaba contaminando el agua, estaba contaminando el agua, la minera canadiense usando el tratado de protección de inversiones demandó ante el CIADI y el tribunal en un fallo que yo creo que es histórico, histórico dijo que la protección del agua era una, así no hubiera estado en el tratado, era una justificación para que el Estado parara la actividad minera. Eso yo creo que es un, por eso me permito hacer esa referencia, es un laudo histórico, es un laudo histórico en el que por primera vez un tribunal se separa con tanta contundencia de la letra del tratado de inversiones para proteger el derecho al agua de que surte toda una ciudad, la ciudad de Bucaramanga y mucho, eso es una cosa muy importante. Mi segundo comentario va sobre lo siguiente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que muchos de los intervinientes han dicho y es que hoy día no basta con aquello que dijo la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2011, en los principios, y es decir que las empresas hagan un compromiso con los derechos humanos y luego una tabla de Excel con los riesgos y sus estrategias de mitigación, que esto puede, es decir, el papel aguanta todo, el papel aguanta todo. Bueno, hay un par de artículos de un buen amigo mío que trabaja en el Comité de Experto de los Derechos Humanos, Suria Dieva, en el que él dice lo siguiente, que la actividad empresarial es un campo en el que los derechos humanos deben optimizarse, es decir, que la empresa debe asumir como una oportunidad, debe asumir su actividad y su organización en todas las cadenas, desde la cadena de proveedores, pasando por toda la actividad empresarial hasta las inversiones que hacen las empresas como una oportunidad para optimizar los derechos humanos y este debería ser aquello que cualquier nuevo paradigma, es decir, 13 años después, debe contemplar. En ese sentido, yo creo que el ideal que nosotros deberíamos proponernos aquí es crear unos estándares que conviertan la optimización de los derechos humanos como un componente de la sostenibilidad corporativa. Ese es el punto al que yo creo que deberíamos llegar nosotros. Tercer punto, y obviamente pues me gustaría escuchar las reacciones del panel frente a todos estos puntos. Tercer punto, claro, yo estoy muy de acuerdo con la primera intervención, de lo primero que se trata es del desarrollo de los marcos normativos domésticos y ya hay algunos ejemplos muy buenos, por ejemplo, la ley alemana que obliga a las empresas a rastrear en sus cadenas de proveedores si hay algún proveedor que viole derechos humanos y eso puede afectarle, no solamente dar lugar a multas y sanciones, sino también puede causar daño reputacional a esas empresas. La idea sería, y aquí de nuevo, lástima que no están aquí las misiones, pero pueden ver esta audiencia, un llamado a los estados, a los ejecutivos a potenciar, a dinamizar, a catalizar esos marcos normativos, deberían ser legales, en los que se asuma que el Estado tiene ese deber de expedir esos marcos normativos como parte del deber de protección de los derechos humanos. Y un punto que aquí ha salido muy claro, y es que ese marco normativo no puede salir de la nada sino que tiene que contar con la participación. Por ejemplo, las comunidades indígenas tienen que ser consultadas, los campesinos tienen que ser consultados. Bueno. Y sobre este punto también reitero lo que ya dijo el relator, y es decir, sería interesante también pensar por qué no en un marco interamericano y por qué no soñar en una reforma ya crucial en el que quizás alguna vez las empresas, o por lo menos empresas multilatinas, puedan ser sujetos de derecho internacional que pudieran ser traídos a la Comisión directamente, porque esa mediación entre estados y privados a veces, y particulares a veces, se ve rota. Luego, mi cuarto punto, desde luego, pues todo esto tiene que darse en un marco de ajustes razonables, es decir, tenemos que prever esto porque, pues, lamentablemente muchas de las economías de nuestro continente dependen de malas prácticas, por ejemplo, energéticas, etcétera. Pero el hecho de comprender que esto tiene que hacerse, que tiene que haber un ajuste razonable, no puede ser una excusa para que en el futuro se implementen esos nuevos marcos normativos. Y el último punto es, yo sí creo que hace falta una labor de promoción de la Comisión, y en ese sentido la idea del informe a mí me gusta, sobre todo, de hoy día, cuáles son las principales áreas de afectación en América Latina. Clarísimas, los pueblos indígenas, los campesinos, esto no ha salido muy bien, todavía no se ha puesto sobre la mesa, la protección de datos, la explotación laboral que sigue existiendo, la diversity, equity and inclusion que tiene que ver en las empresas, la transformación energética y el cambio climático, y luego un punto muy claro y es, y es las inversiones, es decir, porque puede pasar que las empresas, pues claro, lo hagan todo muy bien, sí, pero al final sus inversiones estén comprometidas en asuntos que violen los derechos humanos. Y creo que con esto termino mi intervención ocho segundos antes de lo que tenía pensado. Así que ahora abro de nuevo al panel para su segunda posibilidad de intervención por 17 minutos. Muchas gracias. Javier Mujica, sobre la pregunta sobre tratados comerciales e inversiones. Bueno, yo quisiera hablar al respecto, más allá de la teoría, de la experiencia concreta que nosotros hemos vivido en varias partes de América Latina y de Perú en particular. Perú tiene más de 20 acuerdos de cooperación comercial con distintos países y regiones del mundo, cuatro de los cuales incluyen cláusulas dirigidas a proteger los derechos humanos en el ámbito laboral y ambiental. Esos acuerdos comerciales son los acuerdos con la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, los Estados Unidos, y también se podría incluir el acuerdo transpacífico. Estos acuerdos imponen tres clases de obligaciones. La de tener una legislación acorde con los estándares internacionales que garantizan el ejercicio de estos derechos. El de garantizar la aplicación efectiva de esas normas en la práctica, no solamente formalmente. Y el de no producir retrocesos en esa legislación, flexibilizándola, por ejemplo, para obtener ventajas comerciales desleales, también social o ambiental, por ejemplo. El acuerdo con la Unión Europea, como ocurre con todos los países de la región, señala en su artículo primero, normalmente, que el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho y las libertades democráticas constituye el fin esencial del acuerdo. Por tanto, ese artículo debería irradiar todo el tratado, pero solamente en su título noveno hace referencia a los derechos laborales y ambientales. Eso ya es una limitación. En el caso peruano, se interpusieron quejas por la violación de estas obligaciones, en los casos de los Estados Unidos y la Unión Europea, que dieron lugar a pronunciamientos de los socios comerciales de Perú, reconociendo el incumplimiento de estas obligaciones en estos acuerdos de cooperación comercial y proponiendo medidas para rectificar las prácticas de Perú en esa materia, tanto laboral como ambiental, que sin embargo no han dado resultado. Y no han dado resultado porque hay un defecto en los procedimientos de resolución de disputas de estos acuerdos comerciales que limitan la capacidad de las partes para realmente producir un cambio en las medidas de política o las prácticas que atentan contra los derechos humanos en el ámbito laboral o ambiental y los derechos humanos en general. No ocurre lo mismo con los acuerdos de protección de las inversiones, de los que Perú ha suscrito también, no decenas, yo diría casi probablemente alrededor de 100 acuerdos de protección de inversiones, que han llevado a que Perú sea uno de los países más demandados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, porque, como ha ocurrido también en otras partes de América Latina, se aplican medidas de política pública que son interpretadas como expropiaciones indirectas de las ganancias esperadas a largo plazo por estas inversiones. Y el tema es que estos órganos de arbitramiento internacional no se guían por el criterio de la primacía de los derechos humanos. No obstante que la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, en su artículo 56, establece que el propósito de esa sociedad internacional, de esta sociedad de naciones, es garantizar la vigencia de los derechos humanos. Incluso su artículo 103, al final de la Carta de las Naciones Unidas, señala que en caso de conflicto entre una obligación de derecho internacional y lo que está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, prima la Carta de las Naciones Unidas, es decir, prima la primacía de los derechos humanos. Pero nada de esto es reconocido en estos acuerdos de protección de las inversiones. El caso de Colombia, que se acaba de señalar, me parece que abre una ruta interesante sobre el particular, pero que más bien nos invita a que desde el sistema interamericano avancemos en estándares que en el ámbito del comercio y de la inversión subrayen esta primacía de los derechos humanos. Gracias. Sobre corrupción, efectivamente la transparencia es un elemento esencial y todas las campañas que hay y las obligaciones que existen sobre de decir lo que se paga. En términos de buenas prácticas relativas a las obligaciones de las empresas, se puede mencionar una ley francesa, la ley Zapan, que obliga a las empresas a evaluar y prevenir el riesgo de corrupción en los proveedores o filiales. Se trató fuertemente, y Transparency International hizo un informe sobre eso, que en la ley de debida diligencia europea se incluyera también esta obligación de mirar los hechos de corrupción, pero no se logró. Sobre la resolución, pues acogemos con gran satisfacción el hecho que estén trabajando en eso, porque en términos de captura del Estado a través de la corrupción, realmente los actores son, en América Latina, las élites cleptocráticas, el crimen organizado y las empresas. Y una resolución que pueda enfocarse en crimen organizado y en empresas sería muy útil, además porque tristemente hay un vínculo, más y más el crimen organizado para blanquear su dinero está comprando empresas y eso también es uno de los orígenes de la violencia que se da en contra de las comunidades. Sobre las normas interamericanas y mis colegas, una norma interamericana, y mis colegas detallarán, lo teníamos en nuestras recomendaciones proyectadas y decidimos priorizar el tema del informe, pero pues obviamente sería muy útil como una forma de subsanar este estancamiento y no es contradictorio a la vez trabajar en un informe sobre la implementación, porque pues también llenarse de normas no es lo que necesitamos, también necesitamos Estados capaces de implementarlas y en ese sentido pensamos que la Comisión Interamericana podría ser un catalizador de las buenas prácticas y también de las falencias en esta implementación de las normas ya existentes. Y sobre eso le paso la palabra a Gabriela. Muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas y cuestiones que surgen de las últimas 30 minutos. Me voy a hacer referencia solo a algunas de ellas. En primer lugar, la cuestión de que ya tenemos los principios rectores de Naciones Unidas, que ya proveen un marco suficiente para identificar las obligaciones de los Estados y las responsabilidades de las empresas. Sin embargo, quiero hacer dos puntos con respecto a esto. No hace falta decir que los principios rectores no son vinculantes, son simplemente un marco de referencia y que los mismos principios rectores llaman a los Estados a tomar medidas vinculantes. O sea, que tomar medidas vinculantes no es contradictorio con los principios rectores. Los principios rectores también hacen referencia a obstáculos que existen al acceso a la justicia. Entonces, si bien no lo dicen necesariamente, es evidente que los principios rectores entonces llaman a los Estados a tomar medidas para remover o reducir los obstáculos a la justicia. Y es en ese ámbito que nosotros pedimos ahora que los Estados vayan más allá de los principios rectores o de entender que la regulación de las empresas se maneja a través de guías y consejos y autorregulación y códigos de conducta y que efectivamente, basados en los principios rectores, empiecen a tomar medidas de carácter vinculante. Las legislaciones que hemos mencionado en Europa justamente se basan en muchos casos en un entendimiento de que efectivamente es necesario tomar medidas vinculantes. Entonces, digamos que este proceso de darle una oportunidad a los principios rectores y darle una oportunidad a las medidas de carácter voluntaria, ya lo hemos madurado y ya estamos en una situación en la que efectivamente se cae de maduro que lo que es necesario es las medidas vinculantes. Con respecto al informe, y estoy saltando un poquito de tema en tema, sí, efectivamente, un informe que haga un análisis de las leyes que existen, los marcos regulatorios que existen, como hizo mención Eduardo, y por qué no se implementan en la práctica. Y aquí es cuando van a salir los temas de captura corporativa, los acuerdos de inversión que significan obstáculos para la implementación práctica de las leyes existentes o el refuerzo de leyes, el tema de la falta de acceso a la información, la disparidad de armas. Todos estos son motivos, razones por los cuales las leyes no se cumplen en la práctica. Entonces, hacer hincapié en esos aspectos y también elaborar medidas, intervenciones legislativas, normativas, para empezar a desmantelar esos obstáculos, para abordar esos obstáculos sería increíblemente útil como guía para los estados. Con respecto al acceso a la información, quería hacer una mención con respecto a buenas prácticas. Hay un número de buenas prácticas a las que podemos hacer mención. Una de ellas es la ley noruega sobre debida diligencia, que no es uno de los mejores ejemplos en cuanto a la fortaleza de las medidas que requiere a las empresas, pero es un muy buen ejemplo porque otorga a las personas titulares de derechos el derecho de acceso a la información. Es la única ley de debida diligencia en este momento en el mundo que le otorga expresamente a las personas afectadas por la actividad empresarial un derecho de acceso a la información en el contexto de la actividad que les ha producido un daño. Ese es un muy buen ejemplo. Dejo aquí cualquier cosa, puedo volver a hablar si es que queda tiempo. No sé quién más quiere tomar la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas y creo que me voy a hacer referencia a cuáles son los vacíos o los gaps que en este momento encontramos, sobre todo en cuanto a comprender cuál es la naturaleza de los ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Creo que uno de los grandes vacíos o desafíos es comprender realmente cuál es el rol directo o indirecto que tienen las empresas en los ataques. En muchos contextos sabemos que las empresas no solamente colaboran o por prácticas corruptas con la policía o con fuerzas de seguridad del Estado, pero también sabemos que en muchos contextos las empresas están haciendo cabildeo para promover políticas o leyes que restringen las libertades cívicas y la libertad de expresión. Y ahí justamente uno de los grandes vacíos es lo referente al acoso judicial y cómo las empresas están haciendo un uso abusivo del sistema judicial, como lo mencionaba en mi intervención en concreto con el uso de las slaps. Y ahí como el llamado a la Comisión es poder en este informe develar cuáles son las tendencias, cuáles son las características de ese uso abusivo del sistema judicial por parte de las empresas para que al comprender estas tendencias y características pueda realmente informar el desarrollo de estándares en la región y en concreto de cómo prevenir que las empresas utilicen abusivamente acciones como civiles o penales. Creo que ya para ir cerrando, otro punto importante es celebramos esta resolución sobre corrupción, crimen organizado y derechos humanos, pero también creemos que ahí es importante hacer referencia a cómo el crimen organizado, por ejemplo, se vincula con los ataques a personas defensoras en la región. Como les decía, en muchos contextos el narcotráfico, pero también los madereros ilegales o mineros ilegales también se vinculan fuertemente con asesinatos o con diferentes prácticas en contra de personas defensoras. Y finalmente, una de las buenas prácticas que una vez más quisiéramos resaltar es el protocolo La Esperanza, justamente como una herramienta propicia para poder investigar, juzgar y sancionar a las responsables por ataques a personas defensoras. ¿José? Gracias. Muy brevemente en aras del tiempo, solo reiterar lo que han significado los acuerdos comerciales internacionales en sus diferentes variantes en América Latina. En el caso de Chile, yo señalaba que Chile tiene una economía orientada a los mercados globales, facilitada por estos acuerdos comerciales con más de 60 países. Y la práctica ha sido negativa desde la perspectiva de derechos humanos. Hay una nueva tendencia, de la que daba cuenta Javier Mujica, que también se expresa, por ejemplo, en el acuerdo marco avanzado entre Chile y Unión Europea, que pone mucho énfasis en las energías renovables y en las materias primas, en el cambio climático. Y esto también tiene aspectos positivos, pero peligros, porque en el caso del Cono Sur, de América, el litio, la demanda por el litio es enorme y las inversiones europeas, a través de estos acuerdos comerciales, tienden, ¿no es cierto?, a facilitarse. Y las prácticas, incluso de empresas europeas, en este sentido, no han sido las mejores. Finalmente, celebrar lo señalado por la disposición de todos los comisionados y comisionadas, pero en particular del relator Redesca, señor Palumo, de trabajar en esta materia durante los próximos tres años. ¿Por qué un informe más que estándares? Entonces, vemos el informe como un primer paso, pensamos que no hay todavía posibilidad de avanzar en estándares interamericanos, si en el sistema universal ha costado tanto tiempo, pero sí un informe que visibilice, que requiere información sobre todos los temas que se han abordado, defensores, acuerdos comerciales, en fin, responsabilidades extraterritoriales, y que haga recomendaciones a los estados y a las empresas. Y felicitar la participación del alto comisionado de Naciones Unidas, e instarlo a que en esta materia sigan colaborando, como lo han hecho en otros ámbitos, como es en el caso o en la temática de los derechos de los defensores y defensoras. Gracias. 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 Con esto, quiero agradecer de nuevo a las personas que asistieron a esta audiencia por la maravillosa información y las ideas, y espero ver un gran progreso en esta área en los meses y años por venir. Muchísimas gracias y doy por cerrar esta audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.